Rayber Herrera es un joven peluquero que tiene más de 15 días en la cola de la estación de servicio ubicada en la avenida venezuela con bracamontes intentando surtir gasolina a su vehículo ese tiempo es el mismo que tiene sin trabajar sin embargo decidió buscar una alternativa para no dejar de llevar ingresos a su hogar empezamos a hacer la cola bueno ya hoy estamos cumpliendo 13 días entonces imagínate perder los 13 días aquí si sin trabajo sin buscar uno que lleva de comer para la casa mientras yo estoy aquí bueno como no trabajo con esto así aprovecha y me traje la barbería para acá y bueno y así con los compañeros yo llego y le corto el pelo y ellos me ayudan a mí y así yo por transferencia ya en mi casa casi no esté mi esposa compra su comida y le así le llevo el pan de cada día a mi niño al día logra atender a al menos cinco personas cada corte tiene un valor equivalente a un dólar que recibe a través de transferencias para que su esposa pueda comprar el alimento diario su historia es similar a la de muchos pues incluso mecánicos han hecho de las colas de gasolina su lugar de trabajo aquí vemos de todo mecánico barbero él es mecánico y como estamos aquí en la cola y muchos carros asientados por la gasolina y no le hemos cobrado no se le han cobrado gracias a dios tenemos alguien que le echa el apoyo a la mamá mía a los compañeros y hemos tratado de resolverlo porque ya acabamos para 13 días por el problema del combustible que lo necesitamos urgentemente para poder trabajar pues porque ese es el movimiento de día a día de cada uno de nosotros y bueno tanto acá como el amigo que tiene que trabajar para poder llevar el sustento a su casa como estamos acá él aprovecha el momento para poder hacer algo de dinero y mandar el alimento a su casa quienes permanecen en las kilométricas colas en las estaciones de servicio aseguran que pasan hambre sueño y se arriesgan a los peligros de la noche mientras esperan por la gasolina para ampliar esta y otras informaciones visita nuestro portal web www.laprensalara.com.be